Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo un video muy interesante donde hablaremos de una función escondida que tenemos que activar en Google Chrome directamente. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este video forma parte de la serie de videos de lunes con Android en el cual cada lunes te traigo un video que va dirigido para Android o por lo menos que también es compatible con Android. Así que te recomiendo mucho que te suscribas para que puedas estar al pendiente de estos videos. Así que vamos a comenzar. Para hacer esto es realmente muy sencillo. Lo primero que necesitamos es acceder a lo que es la Play Store y verificar que tengamos instalada la última versión de Google Chrome. ¿Cómo hacemos esto? Podemos ver que si no lo tuviéramos actualizado aparecería el botón que dice actualizar. Si te aparece eso solamente lo actualizas y ya te va a aparecer una pantalla como la que estamos viendo aquí. Una vez estando aquí vamos a darle en el botón de abrir. Obviamente nos va a mandar directamente a esta aplicación de Google Chrome. Algo que les quiero comentar es que esta funcionalidad que les traigo en este video solamente es compatible actualmente con Android. Esperemos que más adelante también sea compatible tanto para computadoras como para dispositivos con iOS como es el iPhone. Una vez estando aquí vamos a hacer un proceso muy sencillo. Nos vamos a ir aquí donde escribimos las direcciones y vamos a escribir lo siguiente que es Chrome. Una vez que hayamos escrito Chrome podemos ver que nos da algunas sugerencias. Entonces vamos a acabar de escribir lo que es Chrome. Después escribimos dos puntos, diagonal, diagonal y vamos a escribir la palabra que es Flags. Aquí podemos ver un ejemplo y solamente lo seleccionamos. Una vez estando aquí estamos accediendo a esta especie de menú escondido que tenemos en la aplicación de Google Chrome. Lo que vamos a proceder a hacer es que vamos a irnos a la opción donde dice Search Flags o Buscar Banderas y lo vamos a seleccionar. Y vamos a escribir de nuevo lo siguiente que es Hashtag Chrome. Es realmente muy sencillo. En automático te va a lanzar estas opciones que por lo menos te va a lanzar tres de estas opciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? En esta opción donde dice Default vamos a activarlo. Solamente lo seleccionamos y seleccionamos la opción que dice Enable. Una vez hecho esto lo hacemos también con la segunda, con la tercera y con la cuarta opción. En caso de que a ti también te aparezca esta opción y le vamos a dar en el botón que nos aparece en la parte de abajo que se llama Volver a lanzar o Relaunch. Solamente lo seleccionamos. En este momento nos cierra y nos vuelve a abrir la aplicación. Y vamos a ver aquí que por ejemplo vamos a acceder a alguna página. Yo voy a acceder en este momento a la página de Google o a cualquiera que ustedes quieran y vamos a presionar los tres puntitos que tenemos en la parte de arriba y vamos a seleccionar la opción que dice Compartir. Como podemos ver aquí nos va a lanzar un menú completamente diferente al que teníamos antes porque ya vamos a tener la posibilidad de usar la opción de Código QR. ¿Qué es lo que logramos con esto? Vamos a poder compartir los códigos QR a otras personas de sitios web donde estemos nosotros accediendo. Por ejemplo aquí ya me creo este código QR que inclusive si ustedes lo intentan se van a poder dar cuenta que esta página nos manda a Google. Solamente si lo seleccionamos vamos a poder ver que vamos a poder compartir las páginas web de una manera muy sencilla. Inclusive es bastante útil porque lo podemos descargar y esta imagen la vamos a poder compartir ya sea de un sitio web, de nuestra página, de alguna red social o de lo que nosotros queramos. Lo vamos a poder hacer de esta manera muy muy rápido. Ya una vez que hayamos acabado pues solamente lo cerramos y prácticamente ya hicimos todo. De todo la parte más importante de este video es ¿Tú qué opinas? Ya sabes que aquí abajo en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios respecto a esta funcionalidad. Tampoco olvides suscribirte ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo. Nos vemos. Bye.